En horas de la mañana de este martes se registró un atentado sicarial en el barrio Las Granjas, en cercanías al colegio Camilo Torres, donde resultó herido un hombre luego de recibir varios impactos con arma de fuego. Los hechos ocurrieron hacia aproximadamente las 11 y media de la mañana en el barrio Las Granjas, Comuna 6 de Barranca Bermeja, cuando según versiones de la comunidad, la víctima se movilizaba en una motocicleta, cuando fue abordado por dos sujetos, quienes también se movilizaban en motocicleta y atentaron contra su vida en varias oportunidades. El hombre, quien resultó herido en un brazo y una pierna, fue trasladado por bomberos voluntarios a un centro asistencial de la ciudad para recibir la atención requerida. Hasta el momento su pronóstico es reservado. Se espera que las autoridades emitan un comunicado formal con respecto a este nuevo acto violento.